Es bueno, es bueno, es bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Arre, quita chumbo! ¡Es el campeón! ¡Aaah! 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 ¡Que puto! ¡Que puto! ¡Que puto! ¡Que van a pasar! ¡Él es... ¡Dónde se ve! ¡Él es'... ¡Él le mató al Nache! ¡Déle todas esas naciones... Hey tú, los últimos días te he seguido, me he llegado a una confusión. Tú, te respira. ¡Marilás! No, no tengo… ¡Aí, ahí no! Nos pegándolo. ¡Incrónate en vida! ¡Pasético! ¡Gracias!